Al llegar a mi casa encuentro la misma escena, encuentro el mismo regalo, el mismo papel de regalo, encuentro la misma corona fúnebre en mi casa con fotos de mi perfil y además de eso, de mi edificio, con una amenaza de muerte. Esto atribuyéndolo sin nombre propio, sin nombre de paciente, sin nombre de nada. Solamente atribuyéndolo a la muerte de una supuesta paciente en pandemia por el COVID-19. Nosotros, los médicos en general, independientemente de nuestras especialidades, estamos formados para salvar vidas, no para dejarlas morir. Necesitamos el apoyo del gobierno nacional. Es imposible la pandemia continuar así. Además de las zozobras de la pandemia, la cual apenas inicia su pico mayor, súmele el miedo de salir a la calle a brindar nuestros servicios con esa zozobra de que nos pueda suceder algo. Y más aún, no solo a mí, a mi familia. En ese orden de ideas, yo los invito a todos a solidarizarnos, no solo con los médicos, con todos, una sola voz, ya basta, suficiente. Tenemos que remar todos hacia un mismo punto. La desinformación es lo peor. Esto, pues, a mí y a mi familia nos tiene devastados en este momento.